Muy brevemente, esta semana precisamente ha habido unas noticias filtradas de que querían, pues era el fallecimiento de Ratzinger, ¿no?, de Benedicto XVI. ¿Por qué le tienen tanto odio, además de las cosas que nos ha contestado, y por qué filtran estas noticias? Esto es el comportamiento típico del demonio, que le tiene pánico a todos los santos. Benedicto XVI es un anciano de 95, 96 años, débil, desprotegido, rodeado de lobos, y le tienen pavor. Cada vez que Benedicto levanta su voz, escribe cualquier cosa, dos líneas, dos párrafos, dos palabras, salta el mundo entero diciendo que se calle Benedicto XVI. No lo queremos escuchar más, él ya renunció que desaparezca. Y no han podido hacerlo porque Benedicto XVI es el vicario de Cristo en la tierra, el legítimo Papa, protegido sobrenaturalmente por la gracia de Dios. Quieren eliminarlo, no lo han podido hacer, los rumores de su muerte no es la primera vez que se presentan, una y otra y otra vez. Le han tratado de hacer decir lo que nunca ha dicho porque le tienen pánico a Pedro, al verdadero Pedro, que es el Papa, el catejón, el que está sosteniendo la iglesia en su retiro de silencio y oración. Es la figura que representa a Cristo en la tierra y por eso genera contradicción y genera pánico entre los enemigos de Cristo.